Música Siento que el aire es más puro Que la promesa es más bella Que brilla como ninguno El rotilar de mi estrella Siento que el aire es más puro Que la flora es más bella Que brilla como ninguno El rotilar de mi estrella Cuando tú estás cerca de mí Pero cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Música Música El corazón me palpita Y late muchas más veces Se acelera y se me agita Y hasta las venas me crecen El corazón me palpita Y late muchas más veces Se acelera y se me agita Y hasta las venas me crecen Cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Música Siento jubilo en mi alma Se recogida mi mente El deseo quiebra mi calma Y el cuerpo se me estremece Siento jubilo en mi alma Se recogida mi mente El deseo quiebra mi calma Y el cuerpo se me estremece Cuando tú estás cerca de mí Pero cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Música Música ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!